Bueno Rocío, enhorabuena, bronce en los mundiales de karate, ¿cómo te sientes? Ahora mismo eufórica perdida, es mi primera medalla internacional y ser en un mundial senior para mí es una pasada. Estoy súper eufórica y sobre todo agradecida a mis compañeros de selección. ¿A quién quieres dedicar esta victoria? Pues principalmente a mi familia, que aunque no está aquí me está empujando desde la distancia. Mis compañeros que han sido mi familia durante todos estos días de entrenamiento, el campeonato, seleccionadores, Gloria, Iván y Ángel, Chema de Dios y alguien muy especial para mí. ¿Cómo has sentido el combate, el bronce? Muchísima tensión, mucho público. Sobre todo mucha tensión porque después de llevar entrenando para esto, puede decirse que años, pero profundamente desde el 1 de julio que empecé mi pretemporada, juntándola con la temporada anterior y con esta temporada. Pues imagínate, es una pasada y luego ver a tanta gente animando desde España porque ha venido mucha gente de España y mis compañeros y todo. Es una pasada que estoy viviendo un sueño, como me dice Ángel, mi seleccionador. Es mi sueño. Muy bien, muchas gracias, enhorabuena y a disfrutar de la medalla. Gracias.